Esto es una primera edición de El País de este jueves, que muestra lo que el periódico español aseguraba era una foto del presidente venezolano Hugo Chávez, que se está recuperando de una operación por cáncer. Pero el periódico pronto descubrió que no era Chávez y empezó su marcha atrás. El país ordenó retirar las primeras ediciones con la foto de los quiostos. Pues esta mañana, primera hora, a las cinco y media de la mañana, cuando he llegado yo, que he abierto, he empezado a sacar los periódicos y como a los diez minutos ha llegado el repartidor que los trae y antes de poder colocarlos me ha dicho Pilar, no los abras, que me tengo que llevar los periódicos. Que ha habido un problema y tienen que cambiar la portada. Nunca ha pasado esto, porque cuando tienen un problema antes de sacarlos lo solucionan, pero de llevárselos del kiosco no. La misma foto fue eliminada también de la edición digital de El País, donde había permanecido una media hora. El país no quiso comentar el asunto con CNN, pero anunció en su página en Internet que ha abierto una investigación para determinar cómo pudo ocurrir ese error. Informó que una agencia informativa, G3 Online, había suministrado la supuesta foto del presidente Chávez al periódico. En la calle, muchas preguntas. Pues es una cosa incomprensible, porque además con la cantidad de filtros que pasa, es un poco raro, la verdad. Es un poco raro. A lo mejor es la cosa de querer vender mucho. Digo yo que ha debido ser por eso, porque es rarísimo que le pase a un periódico y menos al país. El país también pidió disculpas a sus lectores por el perjuicio causado. Y un portavoz del periódico se comprometió a informar más cuando tenga más detalles. Al Goodman, CNN, Madrid.